de la ciudad de México para todo el mundo. ¿Cómo nos vea el mundo a color o en blanco o en negro? Pues depende de su salud, de su oculista. A la derecha, don Mauricio Ibai, ¿Cómo le va, don Mauricio? Muy bien, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes y buen provecho para todos ustedes. Ya ha regresado el hijo pródigo después de la sanción que le teníamos impuesta. Esta fue de cuatro juegos. La clínica de recuperación, sí, esta fue de cuatro juegos. Como vi que te subiste al barco de la América, tú también es americanista, no más qué gusto, no me había tocado contigo, pero aquí está el que el mero mero de los americanistas está aquí sentado, eso yo. Ustedes dos medio se. Y yo, ¿No? Medio se suben de repente. Ah, te lo ya. Como rockstar, como estrella de rock, salió Diego Lainez del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para España, a unirse con su nuevo equipo, el Betis de Sevilla. Ya estaremos hablando, cómo jugará, dónde jugará, en qué posición podría ocupar lo mejor que qué se tiene. Ángel García Torraño. Sí. Empiezo contigo, porque yo ya le había hecho la pregunta a Mauricio Imay, y a Dionisio Estrada, que estuvieron acá, si consideras que Diego Lainez va a triunfar en Europa. Sí. Sí va a triunfar. Sí va a triunfar en Europa porque tiene mentalidad, porque es valiente, porque tiene fútbol, aguanta patadas, que puede jugar como media punta, pocos lo hacen, te puede jugar como medio volante por derecha, te puede jugar como medio volante por izquierda, no como carrilero, que decían que a lo mejor si va a Europa para jugar como carrilero, no va a jugar así, y porque creo que, a diferencia de la mayoría de ustedes. Ah, caray. Yo encuentro que es mejor ir al Betis. Ok. Que ir al Ajax. Que si la escuela, que si no sé qué, que ahí lo van a pulir. No, no, de una vez vamos a la competencia seria, a la que te exige, a la que te pone, pero en aprietos desde un inicio, a la que te hace un brisito de 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 volada. Como no vas tú, pues tienes toda esa facilidad para decir. No, no, no. Entiendo, yo no entiendo. No, yo no soy futbolista, la INC lo es, y la INC tiene las condiciones para en cuanto llegue y le den la primer patada levantarse y decir aquí esto. Y entonces va a triunfar para ti. Sí, sí va a triunfar. No sé si en el Betis, yo creo que en el Betis no, pero el Betis sí será un trampolín para que después triunfe en un equipo mejor. En un mejor equipo. Sí, claro. A ver, ya no entendí. Sí, sí, sí. Bueno, yo tampoco. No va a triunfar en el Betis, pero va a triunfar en un mejor equipo. Va a ser claro. En el Betis va a ser las cosas. No está siendo claro, a ver. En el Betis va a ser las cosas necesarias para que un equipo de mayor jerarquía e importancia le llame y se vuelva figura en el equipo al que llegue. No estoy diciendo que va a ser la figura del Betis, no lo va a ser. Un chavo de 18 años no puede llegar y convertirse en la figura, ni en este semestre, ni en el que viene. Pero si va a ser un futbolista que va a tener un muy buen contrato en un año. Difieres o concuerdas, Mauricio Imay. No, yo lo dije, yo lo dije ayer, tengo mis dudas de que vaya a triunfar Diego Lainez. Me encantaría que triunfe Diego Lainez en Europa, en el Betis, en el Barcelona, en el Manchester, en donde pueda triunfar Diego Lainez, si es en el máximo nivel, qué mejor. ¿Por qué no puede? Por la estatura. Por el. Ah, y la estatura, ¿qué tiene que ver, Mauricio? Ah, ¿qué tiene que ver? Messi es altísimo. Se va a enfrentar. Losanos altísimos, sí, 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 son jugadores. A ver, a ver, losanos arriba del 1.70. No es alto. ¿Quién más? ¿Quién más? Un jugador de 1.70 es bajo. Bueno, entonces, imagínate el 1.67 del Aines. Son tres centímetros, lo que importa es lo que están las piernas. No, 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 no. Es lo que están las piernas. O sea, ¿ustedes piensan que va a competir físicamente? O sea, ¿ustedes piensan que él va a ponerse a los jalones y estirones? No. Él va, él va con las piernas. O sea, o quiere que se ofreste al gabacho este, al norteamericano, que le dijo, eres un chaparrito. Ese es, ¿ustedes piensan que esa es la labor del Aines? No. No, no, a ver, pero, a ver, pero, a ver, a ver, a ver, Ángel. Va a enfrentar a centrales y a contenciones de arriba de 1.75, de 1.80. Sí. Sí o no? Sí. Puede ser un enfrentamiento. ¿Enfrentó a Marcon en la final? Yo no te estoy. Sí. Ah, y Marcon está ligerito. No, pero ¿qué físico tiene Marcon? Me estás dando la razón. Es un tipo fuerte. Pero me estás dando la razón. Aguido Rodríguez, compañero en interescuadras, ¿me enfrentó algunas veces o no? Sí, por supuesto que lo llegó a enfrentar. Ahora, es muy difícil. Con dieciséis años, ¿eh? Es muy difícil, es muy diferente. Sí a lo más grande. Lo que te encuentras en los entrenamientos a lo que te encuentras ya en el partido, y lo sabes, Ángel. Sí, claro. Ahora, es un nivel completamente distinto, y estamos hablando de un mundo distinto, lo que es la liga española, lo que es la liga mexicana. Hice lo que pasó con Marchesin en un entrenamiento con un chavo que se quiso pasar. Sí. Bueno, le tiró una patada. Lainez, Lainez ha provocado que todos los futbolistas de esta liga, y no soy Lainez y ni quiero excederme en los comentarios, le respetaran. Lainez agarraba la pelota en la final, y era el que desequilibraba. Yo tengo la primera. El primer, el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo. Entonces, cuando tú ves un chavo que se esconde. Oye, ¿jugó los noventa minutos la final? Sí, los jugó. Te parece que puedes jugar los noventa minutos al mismo nivel, no. Puedes destacar el segundo tiempo, puedes destacar. A ver, a ver, yo no estoy, yo no estoy diciendo que Diego Lainez no tenga condiciones, y lo dije desde lunes, no pongo en tela de juicio su calidad, es un tipo talentoso, de los cuales surgen muy poco desafortunadamente en el fútbol mexicano. Uh-huh. Pero para mí existe ese asterisco, el de la estatura. Sí es un nivel competitivo completamente diferente. Y pongo el otro asterisco. No fue titular un torneo completo, ¿eh? No, fueron pocos los partidos en los que fue titular. Eso es todo. Pero bueno, se fue ganando la titularidad en un equipo como América, que eso me parece que no lo analizaron ustedes bien. No es lo mismo destacar con dieciocho años en un equipo como el Atlas, sin menospreciar al Atlas, donde te dan oportunidad de jugar a los dieciocho años, que destacar en un equipo como América, cuando tienes a Cecilio, cuando tienes Ibargüen, cuando tienes a Renato, cuando tienes a Oribe, ahí hay que llegar y decir, ah, caray, este chavo, ¿en serio? Sabe hacer las cosas bien. Yo no estoy inflándolo, ni quiero pensar que va a ser el mejor futbolista mexicano en poco tiempo. Lo que estoy diciendo es que tiene características, mentalidad, y personalidad. Sí. Para destacar. En España, sí. En España, como han destacado algunos. Y la estatura no es un problema. No, porque no va a competir en el tema de estatura. Al señor le van a querer quitar la pelota de los pies, de esa zurda que tiene, que es extraordinaria, de ese regate que tiene, de ese desborde que tiene. Ustedes piensan que se va a ir a pelear con un español cuando juegue contra el Bilbao, y el español... A ver, tú hablaste de las posiciones... Claro que va a perder. Tú hablaste de las posiciones que puede ocupar Diego Lainez. Sí. Sí. Como volante por izquierda o como volante por derecha. Sí. En el mano a mano, contra un carrilero, contra un lateral, lateral. Me gusta a mí el término lateral. Contra un lateral en España. Ya. Puede ganar. ¿Sabes cómo? Diego Lainez, como ganaba aquí en México. ¿Sabes cómo? Por velocidad. Ah, o sea, me estás diciendo que es muy rápido. Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora es un carador, y es rápido. Estás pintando un Diego Messi. Ah, sí, 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 sí. No lo exageren. Quiero que escuchen, esas fueron las palabras de Diego Lainez en su salida o a su salida del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Muy contento de asumir este gran reto con este nuevo club, y pues bueno, ahora a demostrar igual toda la, porque porque él le dio las cosas. De formar parte ya del club Betis, ya ya quiero estar allá, ya quiero entrenar, y pues bueno, muy contento por este este gran reto. Claro, yo quiero hacer mi carrera allá, y pues bueno, seguir creciendo con futbolistas. Es algo por lo que yo siempre he trabajado y luchado, y pues gracias a Dios me me toca vivir esta experiencia. Las declaraciones de Diego Lainez en la línea telefónica, y nos está escuchando desde hace unos minutos todo lo que hemos discutido aquí, el técnico del campeón del fútbol mexicano, del equipo más ganador en liga con CACAF y Copa Compartido, el que le dio una lección a sus hijos los Pumitas, siete goles por dos. Miguel Herrera, Miguel, ¿Cómo estás? Saludos. Qué gusto saludarlos, un fuerte abrazo a los tres. Me dice el productor que nos estabas escuchando desde hace unos minutos, ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Mauricio Imay o con Ángel García Toráño sobre el tema si Diego triunfará o no en Europa? Mira, yo creo que sí, sí puede triunfar, la verdad, me parece que le faltó un poquito más de asentamiento ya titular en un equipo constitublemente, porque él se gana el puesto al final del torneo pasado, digo un poco porque también fue a la sub-20, al terminatoria, pero cierra muy bien, se gana un puesto, y creo que me parecía que era importante que seis meses se hubiera financiado más, pero bueno, pues la decisión de ellos de ya emigrar, pues hay que apoyarla, ¿No? Es un jugador con muy buenas condiciones, con características muy buenas, y ojalá y ojalá y triunfa, porque si el triunfo empieza a abrir mucho más puertas, ¿No? Si de por sí hay poca puerta de los mexicanos hacia Europa, bueno, pues esperemos que estos muchachos como como Lozano, que también ya ha abierto puertas, ahora el Guti, ahora viene Lainer, pues esperemos que sigan abriendo más puertas para más muchachos que el día de mañana puedan estar allá, ¿No? Es que aquí ¿Sabes qué pasa, Miguel? Un un abrazo, Calvarito, y y y Mauricio y May, te mando un abrazo, piensan que por qué Chaparrito no va a competir en No, 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 nunca dijimos nunca dijimos que no va a triunfar por la estatura, que puede llegar a ser un impedimento en la competencia. Un factor, un factor, también a favor, ¿Eh? No estamos asegurando que no vaya a triunfar, yo comparto lo que dice Miguel, aquí le mando un fuerte abrazo. Eh, por supuesto que tiene talento, la capacidad no la podemos poner en telejuicio. Miguel, mira, yo creo que tiene mucha capacidad, muchachos, tiene mucha gampeta, la verdad que está, sí está Chaparrito, pero está fuerte, yo guardando grandes proporciones, y a un fútbol al que va, pues obviamente no puedo decir que los Chaparrito no triunfen, Messi, Mierda, Xavi, eh, la gente del Barcelona, todos son chiquitos, de Luka Modric, son gente chiquita, y han competido a ese gran nivel, y han demostrado, pues que con el tamaño no se juega, ¿No? Ellos juegan y compiten en el más alto nivel, bueno, esperamos que Diego, reitero mucho, guardando las proporciones, que Diego, Diego, llegue a adquirir esas proporciones, y puede llegar a demostrar que también en esa, a ese nivel, a pesar de que este chiquito pueda mostrar con la velocidad, con su gambeta, con su dribbling, que eso sí lo tiene, él lo tiene, tiene un chico rápido, explosivo, en corto, con muy buena gambeta, puede arrancar para derecha, puede arrancar para izquierda, o si me dicen, si va a ir a cabecear, o va a ir a eso, pues obviamente, de broma, va a ganar, ¿Verdad? Ahora, Miguel, tú dices que le hubiera convenido mejor, o te hubiera gustado a ti, que se quedara un tiempito, o un torneo más con el América. De Ajax, o el Betis, aquí hemos discutido también, a ver qué piensas tú, que la liga holandesa es más de formación, está comprobado con otros jugadores mexicanos que han ido primero a la liga holandesa, o en algún momento fueron al aero de bici, y en España, que no se juega tanto por afuera, sino que es más rudo por dentro, que hay otro tipo de marcación, más férrea, diferencia de Holanda, le va a costar más trabajo. De esas dos ligas, ¿qué le hubiera convenido a él? Pues mira, también, también concuerdo con lo, con todos los están, con toda la discusión, porque son diferentes, son ligas muy diferentes, obviamente, España está muy, muy por encima de la liga española, de la liga holandesa, siendo las dos muy buenas, ¿eh? No que una sea mala y la otra sea buena, pero en el contexto, España es una de las mejores ligas del mundo, que va a llegar a un fútbol, obviamente, más rápido, más fuerte, Diego no es un tipo que le pegue ni se esconda, al contrario, es un tipo con mucha personalidad, y aguanta, aguanta trancasos el muchacho, sin ninguna duda, creo que en el Ajax se hubiera formado mejor, y hubiera, pues, a lo mejor lo que le está pasando a Chucky, el día mañana va a pegar un brinco a uno de los grandes, grandes de Europa, y bueno, pues aquí a Diego seguramente, no exactamente le dirán ya resultados, pero se quedan seis meses, que ya empieza a ser un refuerzo importante para una liga tan importante como la de España, pero bueno, pues también, si me ponen en el contexto de que a qué liga quiere seguir, pues creo que España es mucho más atractiva, reitero, sin dejar de ser atractiva la liga holandesa, porque es extraordinaria también, ¿no? O sea, eran muy buenas opciones, y al fin de cuentas, la decisión la tomó su gente, ¿no? Porque lo segundo que me informa la directiva, pues los dos estaban ofreciendo casi lo mismo, entonces era nada más que decidir el jugador, si uno empezó a los dos papás, a dónde quería ir, ¿no? Fíjate ahora Miguel, aprovechando que estás en la línea telefónica, para hacerlo de frente a ti, o al menos que nos estén escuchando, quiero preguntarle a mis compañeros, porque apenas América va a debutar este día en el torneo. Ángel García Toráñez y Mauricio Imay, Mauricio Imay, ¿América será bicampeón del fútbol mexicano? Tiene el plantel, tiene la experiencia en su técnico para lograrlo, no soy brujo, aquí el brujo eres tú, ¿no? Pero sí creo que va a ser uno de los contendientes al título, uno de los grandes candidatos. ¿Algún pero que le veas a la América? Quizá ese, esa falta de nueve, pero que están en busca de él, y que seguramente lo van a tener en las próximas jornadas, teniendo un goleador, porque se ha mencionado mucho en distintos espacios que el que más goles marcó fue un central, estoy seguro que teniendo un nueve, un goleador, un killer, un matón, de cara al arco rival, ¿cómo se llame? Sabrá, sabrá Miguel y sabrá la directiva de las Águilas de la América, creo que tiene un equipo muy completo, una baraja muy amplia para poder salir. Es el amplio favorito, hombre. Es el amplio favorito, para ti. Es el campeón. No es porque Miguel te esté escuchando, ¿verdad? No, lo he dicho. A ver, ¿para ti va a ser bicampeón? Para mí va a ser bicampeón. Bicampeón. Ahora, si se va a Cecilio. No puede decir que es el amplio favorito, si nada más. Claro, es el campeón. Si se va a Cecilio. No, 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 pero hay otro plantel. Si Monterrey me parece que es un buen equipo, pero siempre se caen las liguillas, la Cruz Azulea y Cruz Azul, habrá que ver si en serio se anima a ser el campeón. No, no, Miguel, aquí a Miguel, aquí hablan mucho con la matraca, ¿eh? No, 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 hablamos, hablamos, hablamos con realidades. Ahora, si Cecilio, Miguel, si Cecilio se va y no llega Nico, no eres campeón. Ah, sí. Bueno, pues mira, la verdad es que no es que a Nico, o sea, el delantero que buscamos, como lo ha dicho Mike, claro que lo vamos a tener, es un periodo expreso a la directiva desde el torneo, pasamos a buscado un jugador ahí que en el área sea letal, y obviamente lo seguiremos buscando y seguramente llegará, llegará porque lo hemos hablado y la directiva está en ese en ese proceso de buscar trayector, como lo dije en las en las diferentes entrevistas, tenemos cuatro opciones y uno va a llegar, eso seguro, tal vez el nombre no lo sé, pero uno va a llegar, y como me dijeron la directiva, si se va a un volante o si se va a otro, llegará otro, pues si se me va hoy, se me va Lainez, pues trataremos de buscar un volante que nos cubra las posiciones, y si después, como se ha hablado también, Cecilio tiene que abandonar, pues por lo menos uno llegará. Miguel, dile, dile Álvaro y dile, Mike, que eres el máximo favorito de la América para ser campeón, porque luego se suben al final. A ver, espérate, no me has escuchado a mí, a ver, no me has escuchado a mí. Y Álvaro Morales. Ay, ahí escucha, no, yo todo el torneo anterior dije, América va a ser el campeón, porque aquí había críticas, críticas que yo también ejercí cuando decía, y veía que en algunos o varios momentos el equipo le faltaba algunas cuestiones de funcionamiento, no funcionaba como a mí me hubiera gustado, pero al final, ¿qué le podía decir a la América? Se recreó, puso más goles de otras áreas, cuando los delanteros solo metieron doce, vino Bruno Valdés, vino Guido, vino Aguilera, todos los goles se recrearon en otras áreas, aprovecharon y capitalizaron el balón parado, fueron uno de los equipos que más resultados tuvo por tres goles de diferencia, o que metieron al menos tres goles. Yo, Miguel, y te lo digo así, no tengo por qué dudarlo, no tengo por qué dudarlo, me gustaría que se plantero como Nico Castillo, no tengo ninguna duda. Acuérdate que se volvió del Cruz Azul a la América. Campeones. Miguel. Tú vas a ser mi campeón. Acuérdate que Álvaro se cambió a la América, o sea, se cambió de equipo, no sé si sabías, si sabías, ¿no? ¿Y qué quieres que me quede? Entonces, ahorita ya como que está exigiendo. No, bueno, pues qué bueno, la afición de de América. ¿Lo aceptas? Claro. Y si lo aceptas, no sabes el problemita en el que te estás metiendo, ¿eh? No, ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido todos los que suben a a a a a a nuestra a nuestro apoyo, y los que no, pues obviamente los convencemos con con determinación, con buenas cosas, como lo ha dicho Raño, y como lo han dicho todos ahí, pues es un equipo que está con exigencia de de ser campeón, Álvaro está diciendo ahorita exactamente lo 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 claro, ¿No? De que es un equipo que el torneo pasado fuimos criticados, pero buscamos en el conjunto, en el en el equipo realmente solventar muchas cosas, ¿No? Y y a pesar de muchas físicas, el equipo se se hizo fuerte y consiguió el objetivo, ¿No? Y son son eh hemos puesto ahí marcas que que seguimos tratando de aumentar, seguimos tratando de de conseguir, por supuesto, está primero la copa y eso es un pendiente del club América y lo tenemos en en la mira y trataremos de buscarlo con la Inco también y como el doblete, ¿No? De de copa y liga y por supuesto la siguiente liga eh como dije el campeón ya somos el campeón del apertura dos mil dieciocho, pero este título el clausura dos mil diecinueve, busca un nuevo campeón y nosotros queremos volver a ser ese campeón. Miguel, agradeciente que tomes la la llamada para acá y escucha porque hoy juega el América aparte y ahorita ya te lo preguntará Álvaro Mauricio seguramente el del encuentro de hoy a las nueve de la noche que por cierto va a través de ESPN preguntarte ¿Está más lejos o más cerca Nico Castillo hoy viernes del América? Otro delantero. Que el martes cuando estaba ya asegurada no sé que formaba parte del América. Nico Castillo en específico te pregunto por él. Te estoy sincero, te soy sincero hoy y no he tenido plática con la directiva en todo el día porque he estado pensando el partido de hoy y y no como lo he dicho no nada más nos enfocamos en Nico ¿No? Tenemos cuatro opciones abiertas, tocadas de puertas que bueno han han hablado de una solamente los medios que bueno porque bueno a veces eso dificulta un poquito más para este para este equipo esas circunstancias pero las cuatro están ahí no podemos decir que una más cerca que la otra lo que nosotros buscamos es que alguien eh eh de la directiva diga ya es este y decirle pues ya tráelo porque si si no también nos llevamos a tener los volvemos locos y llevamos prisa pues si queremos que esté lo antes posible. Pero ya urge Miguel ya urge. Para que vaya dando a las cosas ¿No? Día tras día que si viene. Día tras día que si viene que si no el torneo es corto y la adaptación tú tú sabes que que urge y Cecilio se queda o se va. No quieres ser tú directo. Eso eso tampoco lo sé hasta que el día que salimos de 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 México ahí se me se me avisó que había un una solicitud por por eh Cecilio pero que no había una solicitud en firme porque yo en ese momento luego dije a ver espérate pero no lo puedo llevar al juego porque desafortunadamente nos estaban informando que Ibargüen este pues estaba en el hospital ¿No? Y que se llevaba al hospital y que justo ese mismo día lo operaron del apéndice entonces es importante saber que que si lo está con sí o no. No hay hay un hay un pedido pero no es firme no está todo y tú agarra al equipo y gama lo que tú veas y lo que tú piensas ¿No? Y una vez damos el pronóstico del partido contra el Atlas Mau partido América Atlas hoy. Empatan. Empatan ¿Por qué? Porque América va empezando apenas el día de hoy Atlas ya lleva dos partidos uno liga otro en Copa pero en Copa eh le dio continuidad el técnico Hoyos a la base titular de del conjunto rojinegro y Miguel Herrera tiene muchas bajas bajas sensibles para para esta noche Miguel nos confirmas es Ibargüen evidentemente lo de Lainez Roger Martínez y Mateus Uribe ¿Verdad? También. Sí, sí, cuatro bajas tenemos para esta partida. Y va arrancando el torneo y creo que Miguel Herrera también tiene la experiencia como todo su cuerpo técnico y los futbolistas para entender que las cargas de trabajo se tiene que ir dosificando. Sí. Vienen de de un receso entre comillas, ¿No? Entre torneo y torneo, el actual campeón. ¿Difieres o concuerdas Miguel? Que hoy empatan ustedes. No, vamos a salir a ganar, vamos a salir a ganar. Es una cosa. He dicho que que el equipo que tenemos es bastante vasto, mucha gente pensó que en la final a la hora de caerse Mateus y Roger el equipo perdía mucha fuerza y demostramos que no. Entonces hoy tenemos un equipo vasto, sí tenemos ausencias marcadas, pues que es obvio que son las que he dicho en este momento, y y por supuesto también la de Lainez, ya son cinco ausencias eh fuertes, pero vamos a recuperar en cualquier momento a a a a a Jeremy y todo eso, y vamos a ir sumándole gente a este proyecto, pero hoy también hay muchachos de fuerzas básicas que en el partido contra Santos me dijeron aquí estamos, levantamos la mano y queremos ser parte de este de este proyecto, y por supuesto de de un equipo exitoso, y y también veremos a gente de la de la cantera que vaya levantando la mano fuerte, ¿No? Perfecto Miguel, saludos. Y que piense bien lo tuyo con el América, ¿No? Hay que hacer méritos para ser americanista, en serio, Miguel, piénsalo bien. No, gana América. Gana América. Tienes buenos antecedentes, eh, el América contra el Atlas, los últimos seis partidos, cinco victorias, un empate, pero ciertamente lo que dice, eh, Mauricio, ya Atlas tiene dos partiditos enrollados. Miguel, saludos y éxito. Fuerte abrazo a los tres, estamos en contacto, abrazo. Miguel Herrera, partido que tendremos además por la señal de ESPN, el Atlas en contra de las Águilas de la América, el campeón, inicia el camino al bicampeonato, a ver, la probabilidad de ganar del América es del cuarenta y ocho por ciento, de acuerdo al ESPN Fútbol Index, el empate, el veintisiete por ciento, la victoria del Atlas, el veintisiete